Un total de 150 elementos de la Policía Intermunicipal presentarán el examen de confiabilidad, al cual en años anteriores ya han sido sometidos otros 200. El año pasado se hicieron 100, el año pasado también se ha hecho realmente los que van causando talda también. Todo este es un examen que se requiere ya para permanecer en las fuerzas policíacas año con año. Es certificado y el elemento que es certificado ya puede permanecer en las fuerzas. El que no pase este examen definitivamente no puede permanecer. De acuerdo a las autoridades policíacas, hasta ahora ha sido mínimo el número de elementos que reprueba este examen, toda vez que al contratarlos se les exige una serie de requisitos. El examen de confiabilidad, el examen psicológico, el examen médico, el examen toxicológico, de tal manera que buscamos una nueva generación de policías, una policía que requiere la ciudadanía. La Policía Intermunicipal que cubre los municipios de Lanchital, Minatitlán, Cozoleacaca y Coatzacoalcos cuenta con 1.300 elementos.